Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les dejamos con un video de recopilación de peleas que he tenido a lo largo de esta temporada en los Battlegrounds sobre todo bueno específicamente en la semana 3 esta primera parte de la semana 3 he tenido peleas muy interesantes muy buenas y pues bueno que mejor que enseñarle este tipo de peleas a todos ustedes que hemos hecho tanto en stream como en off stream también mayormente estas las he hecho off stream entonces serían peleas nuevas que ustedes no han visto así que pues bueno si les gusta esta clase de videos amigos déjenmelo saber mediante sus comentarios también dejando su like en este video suscribiéndose si no lo han hecho aún y pues activando la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues sin más disfruten de este video amigos que pues lo he hecho con mucho cariño para ustedes y pues bueno ahora si me despido nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye y 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